¡Lo logró! Donald Thomas, de 23 años, es un jugador de baloncesto que no sabía nada de salto de altura. Su victoria sorpresiva impresionó al mundo del atletismo. Y nadie se sorprendió e indignó más que el campeón, un hombre que dedicó su vida al entrenamiento para el salto. Stefan Holm, 31 años de edad. Rebota a lo largo de la pista como si sus pies fueran resortes. Él construyó su propio equipo para convertirse en el mejor saltador de altura en el mundo. Hace cuatro años, en los Juegos Olímpicos de Atenas, sus años de entrenamiento fueron recompensados. Una medalla de oro. ¿Se prepara para saltar? ¡Lo logró! Holm tiene una gran desventaja. Mide solo 1.81 metros de altura. Es el medallista de oro más bajo en más de 20 años. Un año después de los Juegos Olímpicos, estableció su mejor marca. ¡Allí lo vemos! ¡Esto es increíble! 2.40 metros. Nadie saltó más alto en el siglo XXI. 2 metros 40. No parece mucho hasta que lo ven. 2 metros 40 y 59 centímetros más que la altura de Holm. Es difícil imaginar cómo puede saltar tan alto. Usamos una cámara lenta y técnicas especiales de rodaje para averiguarlo. Holm coloca un marcador para la aproximación. Está totalmente concentrado. Holm trata cada salto, aún en la práctica, como si fuera una competencia de verdad. ¡Uf! Alcanza los 30 kilómetros por hora. Una de las carreras de aproximación más rápidas. Estas son las imágenes en tomas muy lentas del momento en que despega. Pero no cualquiera puede hacer esto. La pierna tiene que soportar un impacto enorme. Equivalente a 650 kilogramos. Ese impacto podría partir el tobillo del hombre común. Holm es lo máximo en salto de altura. Pero en 2007, Donald Thomas, quien nunca había saltado antes, saltó más alto. Y enfureció a Holm. Soy Donald Thomas, campeón del mundo. Les mostré lo que hago en salto de altura. Ahora les mostraré lo que puedo hacer en una cancha de baloncesto. Hace dos años, Thomas jugaba al baloncesto en la Universidad de Missouri. El baloncesto ha sido su pasión durante toda su vida. Y tiene lo necesario para llegar a la NBA. Fue esta vertical increíble la que le dio a Thomas la idea de intentar el salto de altura. Un amigo del equipo lo vio y apostó que no podría hacer lo mismo bajo presión, con una barra de salto. Sorprendentemente saltó 2.22 metros, equiparando a los mejores del mundo. En 2007, Thomas compite en los campeonatos mundiales. Todos los ojos están puestos en su estilo, o en la falta de él. Una vez más, salta 2.22 metros. Supera el salto de los otros competidores. Y lo hizo con una técnica que nunca se ha visto en una competencia donde todo es técnica. Luego, su segundo salto. Vence a Holm y se convierte en el mejor saltador de altura del mundo. Los expertos no pueden entenderlo. Y el ultracompetitivo Stefan Holm se muere por una revancha. ¿Cómo puede Donald Thomas saltar tan alto? Thomas mide 1 metro 90 y pesa 75 kilos. Es un físico normal para un saltador de altura. Él demuestra su poder con su salto parado. Salta 1 metro 80. 15 centímetros más que el récord del mundo. En Suecia, Holm entrena para competir otra vez contra Thomas. Odia perder. Se concentra en un músculo por vez. La torsión le rompería las rodillas y los tobillos a la mayoría de los hombres. Levanta 200 kilogramos de peso. Dos veces y media su peso corporal. A los 31 años, cuando muchos deportistas están bajando el ritmo, Holm sigue con más fuerza. Dice que trata de sentir que no tiene peso. De escapar a la gravedad. Cuando eso sucede, él siente que el mundo se mueve en cámara lenta. Es adicto a la adrenalina. Donald Thomas no tiene el empuje o la beta competitiva de Holm. La técnica de Thomas es casera. Y le da un vuelco total a la teoría de Holm. Holm afirma su pie izquierdo a 110 centímetros del listón. Thomas, a sólo 70 centímetros. Sale 40 centímetros más cerca que Holm. En teoría, demasiado cerca para no tocar la barra. Es sorprendente la forma en que Thomas mueve las piernas en el aire. En el entrenamiento se enseña que esto no se debe hacer porque es ineficiente. Una pérdida de energía. Holm puede entrenar durante toda su vida. Pero Thomas tiene un cuerpo que nació para el salto. Pero eso no disuadirá a Holm, ni lo alejará de su objetivo. Él cree que si quiere vencer a Thomas, puede. Y lo hará. Enero 2008. Suecia. Holm y Thomas competirán por primera vez desde que Thomas despojó de su corona a su rival sueco. A Holm no le importa que Thomas nació para saltar. Él cree que puede ganar con el poder de su mente. Ahora llegó el momento de demostrarlo. Se fijó la barra en 2.2 metros. Es el primer intento de Holm. Falla. La barra está 12 centímetros por debajo de su mejor marca. Su cuerpo puede saltarla, pero su mente no. Thomas alteró sus nervios. Tres fracasos en la misma altura significa descalificación. Si Thomas salta, la presión para Holm será aún mayor. Pero Thomas también falla. Ese fue el primer intento y lamentablemente el atleta ha fallado. Ahora irá por el segundo intento. El segundo salto de Holm. Lo logra. Thomas falla en sus dos intentos posteriores. Holm es el vencedor de su primer encuentro. Un golpe devastador. Siente un dolor extraño en su pierna. Estoy dolorido. Siento algunos dolores. El examen revela una inflamación muscular. Los médicos dicen que es por el impacto que recibió al tratar de reproducir la técnica de Holm. Thomas aún no desarrolló una pierna lo suficientemente fuerte como para soportar ese impacto. Queda fuera de competencia. Mientras su rival está fuera de acción, Holm sigue compitiendo cada semana. Ocho victorias en nueve salidas. Holm está de vuelta en la cima. Stefan Holm se está poniendo mayor. Un día se verá obligado a retirarse. No importa cuánto quiera saltar. Aún cuando otros salten más alto, Stefan Holm demostró que el desempeño no es solo una cuestión del cuerpo. A veces es la mente la que hace al ganador. Estos sonidos 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 con ap teknologías.